cómo jugar bingo hola bienvenidos a un nuevo capítulo del campus de play el lugar en el que tenemos las herramientas para volverte un experto en bet play en el capítulo de hoy veremos cómo jugar bingo en línea el bingo es un juego de azar en los que los jugadores compran uno o más cartones virtuales estos cartones contienen una serie de números ubicados aleatoriamente y que corresponden a los números contenidos en la tómbola el objetivo del juego es llenar los cartones por completo o según la forma que indique la sala cuando inicia el juego la tómbola va arrojando las balotas marcadas con los números si el número arrojado coincide con el número del cartón éste se tacha o marca automáticamente para poder disfrutar del bingo hay que realizar los siguientes pasos primero después de haber iniciado la sesión debes ingresar a la sección bingo escoger la sala en la que desea jugar bingo 90 este es un bingo de 90 balotas donde los cartones cuentan con 15 casilleros con número y 12 casilleros vacíos para ganar debes completar al menos una línea o el cartón completo bingo 75 y abc de 75 es un bingo de 75 balotas donde los cartones cuentan con 24 casilleros con número y un casillero vacío para ganar debes completar la figura que indica la sala que puede ser una letra o el cartón completo es importante recordar que puedes comprar tus cartones desde 200 pesos además jugando en las salas de bingo bet play podrás ganarte uno de los acumulados que tenemos disponibles sólo debes completar la figura antes del turno que se ubica al lado del acumulado por ejemplo en este caso para ganar el bingo hay que armar la letra c con las balotas si completas la letra antes del turno 28 que es el turno ganador que indica el acumulado bingo no sólo ganaste el bingo sino también el acumulado ahora es tu turno de entrar al bingo bet play y probar su suerte